Chicos no me lo van a creer Pero apareció uno de esos portales Que lleva a bóvedas de Hobson En mi rancho ¿A dónde será que llevará? Además de que viene con un mensaje Interesante Hobson Y oh por Dios Chicos vean esto No puedo creerlo Vean esto está hermoso Esto es lo que quería mostrarles Vean nada más la cascada Y vean que es esto Parece que se conecta con Mochi Y no ¿What? Vean esto Son árboles gigantes Entonces chicos Tenemos aquí la entrada Ah al parecer esta era la entrada a la casa La parte de atrás Nada más era el patio Esta es la verdadera entrada a la casa Vean este es como si fuera un bosque Completamente de árboles rosas Ah vean esto Vean es una casita Pero chicos esto es impresionante De verdad La casa El día de hoy estaba dispuesto Completamente a grabar un video De Slime Rancher Pero vi que apareció Una de estas bóvedas Que normalmente se utilizan Para ir a las bóvedas De Hobson Y tenemos un mensaje No lo he leído Entonces Estaba esperando para leerlo Con todos ustedes Está muy 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 raro Jamás me ha pasado Pero Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Dice Tiempo Y vamos a entrar A ver ¿De qué se tratara todo esto? Hobson Y Oh Por Dios Chicos Vean esto No Puedo creerlo Vean esto Está hermoso No Vean eso Ya chicos No sé en dónde estamos Pero esto Si es una locura Literal Jamás en mi vida Había visto que esto Existiera en el juego Pero Vean esto Está hermoso Oh Por Dios Aquí también tenemos Diferentes tipos de Corrales Podríamos crear aquí Nuestro rancho Por ejemplo Si aquí ponemos un corral Le podemos poner todo Muros altos Una red de aire Y chicos Incluso aquí Podríamos hacer Nuestro rancho También podemos poner aquí El slime pound El pound Para poner diferentes cosas ¿Qué más podemos poner? Podríamos poner un silo A ver Un silo con todas las cosas Ahí está Un silo con mejoras Chicos Esto está increíble Por allá tenemos Otras cosas Pero no sé qué sea Creo que parece un poquito Como lo de Hobson Lo de Hobson Perdón Lo de este Outgen Pero Está extraño Parece que sigue Como en construcción De este lado A ver ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí Es como los de la Mochi Miles ¿Qué? ¿Vean esto? ¿Y esto para qué sirve o qué? Esto es como un contador Porque no está conectado A nada Bueno Lo que está conectado Parece que está Por debajo De la Tierra Acá también Está por debajo De la Tierra Por debajo De la Tierra Y también aquí está Por debajo De la Tierra Pero chicos Esto es una locura También aquí por lo que veo Esto es como una mansión Pero esta casa Jamás había visto Algo parecido Y hey Miren Tenemos por aquí Un corral Pero es como un corral Más chiquito A ver Quiero crear algo A ver si se puede Vamos a poner aquí Un corralcito Y a ver Quiero ponerlo con muros altos Y también con una red de aire Y vean Este es como un Es como un corral Más pequeñito No se ve que se puedan hacer Corrales más pequeñitos Pero al parecer Si se puede Y este es uno de ellos Nada mal Nada mal Quiero ver por aquí Se puede tocar la puerta Hola Hobson Estás en casa Por favor Vine a visitarte En tu mansión Bueno Más que mansión Esto es una isla completa Y vean Allá hay más montañas Y cosas Quiero revisar Ah miren Por fin se terminó Eso de allá Ni siquiera supe que era Pero vean esto Tiene un montón Como de partículas Volando Para tener Esa especie Como de plataformas Y vean Acá arriba También podemos poner Un pequeño corral Nada mal Lo que más me impresiona Sin lugar a dudas Es la cascada De allá Esa cascada Está preciosa A ver Quiero ver Que más cosas Encontramos por aquí Ok Pasé un día Para que esto Se volviera a poner Igual Con muchísima iluminación Y vean Esto de aquí Es como una decoración Me recuerda muchísimo A las festividades mexicanas Como cuando estamos En día de muertos Que se ponen Muchísimas Esas cositas En las casas Se ve muy bien Pero Sin lugar a dudas Esta si es Una mansión De verdad Hobson Se nota que Con razón Tenemos las bovedas De Hobson Hobson Tiene muchísimo dinero Con razón Vean de por si El pedazo De mansión Que tiene Hobson Esto es Esta es De locos Parece que no solamente Compró la mansión Compró una isla Completa Porque vean Esto Esto es lo que quería Mostrarles Vean Nada más La cascada La cascada Está impresionante Ahí está la entrada Es como una bóveda También que salió del piso Y por acá Vean Es gigante la zona Ah Miren Aquí está la parte Del muelle De nuestro rancho Nada mal Pero Esto si es Una locura Es preciosa La cascada Chicos No sé ustedes Pero yo creo que Esta cascada Se merece Un like De verdad Cuando Viste una cascada Tan hermosa Como esta Y se ve que hay más cosas Pero esta cascada Sin duda Si se merece Un buen like Por favor Dejen su like Para seguir con este Increíble video La verdad Me gustaría ver Que otras cosas hay Porque se ve que es Una zona bastante grande Por ejemplo Esta decoración Se me hace muy bonita Pero Si ven para allá Hay muchísimas más cosas Entonces Quiero ver que otras cosas Podemos encontrar De este lado Vean esto Chicos Vean esto Ok Ok Aquí podemos cambiar Los colores Al parecer Vamos a ponernos Otro color de backpack Ah El rubí Es el que me gusta Vamos a poner aquí El rubí Rubí por aquí Y por aquí también rubí ¿Cambiarán las casas? No Creo que eso no cambia Pero Vean esto Chicos Tenemos aquí La entrada Ah Al parecer Esta era la entrada A la casa La parte de atrás Nada más era el patio Esta es La verdadera Entrada a la casa De verdad Esto es increíble Y vean Tenemos un bosque En la parte de adelante De la casa Si esto no es increíble No No sé que lo es Y vean ¿Qué es esto? Parece que se conecta Con Mochi Y no What? Vean esto Son árboles gigantes De verdad Ni siquiera sé Que voy a poner De miniatura Con este video Porque todo es Impresionante Aquí tenemos Cascadas Tenemos un slime Gigante Chicos Esto está Lleno 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 De secretos Pobrecito Ni siquiera Acabe Está demasiado Gordo Ese slime Gordo Aquí tenemos Más cascadas Por acá Tenemos Ey Esto parece Que es como Una extensión Del desierto De cristal O será Que aquí está El desierto Del desierto De cristal Yo lo veo Diferente Pero chicos Esto No sé si llegamos Con nuestro Jackpack Está un poquito Complicado Pero vean Nada más Todo lo que Tenemos por aquí No sé ustedes No sé si a alguien más Le ha pasado algo así Pero este es un lugar Increíble Este es hermoso Este es como si fuera Un bosque Completamente De árboles Rosas Me gusta mucho Como se ve Con cascadas Esto es precioso Yo quiero quedarme Vivir aquí Por acá ¿Qué tenemos? Parece que es como Otro pequeño Pasadizo A unas cuevas Vean Estamos por detrás De la cascada Se ve increíble Aquí otra cascada Y más cuevas Perfecto Creo que por aquí Es todo Vamos a ir por acá De verdad Este lugar Es un lugar Mágico Es increíble Me encanta Aquí ya me quedé Un poco atorado Entonces quiero volar Para salir de aquí Porque Ah vean esto Vean Es una casita Es como una casita Por encima de la cascada Con agua muy cristalina Se ve muy bien Me gusta mucho Como se ve esto No sé Que hará Hobson A que se dedicará O como consiguió Tanto dinero Pero Esto Esto no cualquiera Sinceramente Esto no cualquiera Lo puede tener No 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 Disculpen Ese pequeño fail Yo normalmente No suelo caerme así Eh Ja ja Bueno Si me pasa bastante Pero vean esto ¿Saben que me encantaría? Estaba pensando Que me encantaría Llenar todo esto Con diferentes slimes Empezar a llenar Este rancho Además de que también Me gustaría volar para allá Nada más hay que esperar Que tengamos un poquito Más de estamina Y vamos a ver Que hay más por allá Porque Esta zona es Gigantesca Y ahora sí Parece que está rápido Yo pensé que iba a estar Un poquito más lejos Pero no Está a muy Bastante buena distancia ¿Por acá qué hay? Parece que no hay nada Es como una casita En construcción Ey No 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 Esta es La zona de Hobson Porque vean Aquí tenemos un comunicador Que es el que Normalmente nos comunicamos Con el buen Hobson Hobson ¿Por qué confundo Tanto Hobson Con Ogden? Ogden Perdón Entonces Esta es Muy parecida A la zona de Ogden Pero es como Una zona más pequeña Está curiosa Porque vean Este es el puente Que tiene Ogden Esta es la casa de Ogden Y esta es El pequeño comunicador De Ogden Pero Sinceramente Esta casa Cuando conocimos a Ogden Esta casa Se me hacía Gigantesca Yo de verdad Dije como de wow A Ogden le iba muy bien Pero una vez Que conocimos Esta casa de acá Ogden vive Bastante Bastante mal Pero chicos Esto es Impresionante De verdad La cascada La mansión Todo lo que hay detrás El bosque Esto es una locura Pero para locuras Vamos a dejar Este video por aquí Así es chicos Yo sé que aún quedan Más cosas que enseñar Pero Vamos a dejarlo Para ver Que tanto les gusta A ustedes Esto Este pequeño rancho De Ogden Mansión Porque esto De ninguna manera Es un rancho Vean Tenemos aquí una casa Otra casa Otra casa Son como 20.000 casas Juntas De verdad Le iba bastante bien O sea Nada más Vean como está La parte De adelante De la casa Vamos a ver Si podemos Superar Otra vez Los 1.000 likes El video de ayer Superó los 1.000 likes Super fácil Entonces Tendremos La tercera parte De la inundación Pero vamos a ver Si este video También puede superar Vean Esto Ni siquiera Lo había visto Es una parte Que va subiendo De verdad Tiene tantas cosas Y tantos detalles Que es imposible Ver todo junto Pero bueno Chicos Vean esto Tiene tantas cosas Que se merece 1.000 likes Si llegamos a 1.000 likes Vamos a subir Otra parte De este mismo mapa Y vamos a ver Si encontramos Más secretos Pero bueno Chicos Yo soy Latin Espero que les haya encantado Este video Y nos vemos Mañana con más No olviden Dejar ese poderosísimo Like Para ver Que tengamos Más apoyo Y que tengamos Más videos De este increíble Rancho Ahora que tengo que decir Hobson Digo Otgen Nos vemos Más videos